Un saludo muy especial para Liliana, para los candidatos a la gobernación y para todos los televidentes. Soy Mauricio Tobón, candidato independiente para la gobernación de Antioquia. No tengo compromisos con ningún partido, con ningún patriarca, con ningún contratista. Mi único compromiso es con los antioqueños. El primero de enero del 2020, cuando entre al despacho del gobernador, no voy a entrar cargado de compromisos para los partidos, sus maquinarias, sus estructuras, a repartirme el poder con ellos. Voy a entrar a repartir el poder para los 5 millones y medio de ciudadanos que hoy quieren una mejor salud, una mejor recreación, una mejor infraestructura para la competitividad y el progreso. Ese es nuestro deber, pensar en ustedes, pensar en que de forma independiente podemos gobernar Antioquia.